Sí, eso es algo, desde el día que me fui, que a uno lo tiene en la cabeza dando vuelta a lo mejor. Yo decía que el día que vuelva al club quería estar vigente, quería estar bien físicamente y tratar de demostrar todo lo que uno hizo afuera o cuando lo hizo acá en su momento, cuando empecé a jugar, hacerlo de la mejor manera. Hoy por hoy tenemos un montón de lugares y sabemos cómo se maneja, que grabás un disco, querés que suene, vamos a la radio, o tu sello lo arregla, es así, lamentablemente. Ha perdido la parte artística mucho eso, entonces por eso mucha de la música que escuchamos está impuesta por alguien, por un sello, por una compañía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué significa para un ídolo de la institución volver al club? Es algo lindo, pero también uno lo tiene que tomar con mucha responsabilidad, porque sabe que la gente, el hincha está esperando ese momento, que el ídolo o tal nombre vuelva a la institución, porque después de mucho tiempo que estuvo afuera lo quiere ver con la camiseta de Newell. Entonces es una responsabilidad muy grande y uno lo tiene que asumir de esa manera. Pero a la vez es lindo, lindo porque notás todo el cariño de tu gente, creo que es lo más lindo que le puede pasar a una persona, que te reconozcan todo eso y sobre todo si te va bien en tu regreso. Pero lo más lindo siempre es que uno se lleva, después que deja el fútbol, en el fútbol también es lindo cuando estás jugando que te elogien, pero el recuerdo de esa gente que a uno lo quiere, entonces uno lo tiene que volver dentro del campo de juego de la mejor forma. Puede ser que lograron imponer el Pan Rock, o en su momento lo que empezaron haciendo, por ahí más punk, punk rock, en un público que no era del género, acá en Rosario y por ahí en... Sí, nunca lo había visto así, pero puede ser que lo hayamos metido, que nos hayamos abierto un poco de lo que era lo estrictamente el público extremista punk de esa primera época. Creo que también acá en Rosario tampoco había mucho para ver en esa época, no era... qué sé yo, te puedo recordar nombres, pero eran pocos, creo que también eso sumó y nosotros fuimos como la banda que más siguió trabajando, tanto acá como en todos lados, entonces se hizo como más una popularidad al género, sobre todo acá en Rosario. El tema de resignar determinadas cuestiones y esto va más allá de lo económico, por ahí el estándar de vida que hay afuera y eso, ¿cómo tomaste esa decisión? ¿Cómo hablaste, qué sé yo, con tu gente? ¿Le comunicaste este tema? ¿Qué pasó? Sí, eso es algo, desde el día que me fui que a uno lo tiene en la cabeza dando vuelta a lo mejor. Yo decía que el día que vuelva al club quería estar vigente, quería estar bien físicamente y tratar de demostrar todo lo que uno hizo afuera o cuando lo hizo acá, en su momento, cuando empecé a jugar, hacerlo de la mejor manera. Entonces creo que también, bueno, me llega en un... son cosas que no sabés si te llega en el mejor momento. Podés llegar y tener mala leche, o sea, yo estaba allá, estaba bien, estaba con un contrato vigente en el Liverpool y la verdad, con una calidad de vida muy tranquila, estábamos muy bien con la familia. Entonces me llama el presidente Guillermo y me dijo, te necesitamos por esto, esto y esto. Entonces cuando se lo planteé a mi familia, la decisión era difícil en el sentido que llevábamos más de 10 años afuera viviendo con una calidad de vida en el sentido que estás tranquilo. Vos ahí te ocupás de jugar al fútbol, vas a tu casa y no, por decirlo de alguna manera, no tenés inconveniente, problema, nada. Dio un punto de quiebre bastante importante a partir de la salida de Fatal Destino. Ahí cuando el tema salió se abrió mucho y se abrió mucho a todos los públicos, que esas son las cosas que suceden cuando empiezan a moverse en medios masivos, populares, sin que uno lo quiera, ¿no? Porque nosotros la verdad que no era nuestra intención y nunca llevamos el CD en ese momento a ninguna radio. Más bien nos movíamos todos under, pero cuando una canción por su peso propio gana, yo creo que eso es lo bueno. En ese momento Fatal Destino hizo eso. Están los paparazzis y gente que sigue a jugadores importantes o que se transforman por ahí en celebrities. Acá es como que el jugador si no rinde es porque está cambiando ese tipo de ritmo de vida. Siempre le buscan algo. Lo que pasa es que, bueno, es normal que siempre, hoy se genera todo a través de las redes sociales y siempre le quieren encontrar algo, siempre buscás la polémica, que creo que a lo mejor es lo que más vende, porque es así hoy, es la realidad. Hoy siempre buscás una excusa y no buscás. Si erró un pase o si cerró un gol o si está más judísticamente. Buscás otra cosa que a lo mejor haga un poco más de ruido. Hay un mito del Diego que en el 6 a 4 con Racing, hacía 24 horas, que no sé si lo escuchaste, que no dormía, llegó y el masajista tuvo como una hora con el tema del masajista y así nomás salió a la cancha. Son cosas que sabe Diego y la persona que está en el alrededor de Diego. Pero para que pase eso con Fatal Destino, o sea, son un par de radio amigas que empezaron a ponerlo. Acá en Rosario, ¿cómo lo llevan a Buenos Aires? Porque vos me hablás del CD y están justo la época donde se terminaba con el cassette, ¿no? Sí, de hecho, bueno, los primeros nuestros fue en cassette y ahí lo empezamos a mandar a Buenos Aires, que íbamos, yo vivía cerca del correo, metía los cassette en un sobre de madera y los mandábamos. Ahí llegó a Buenos Aires, le llegó a un vago que es de un sello, Sick Boy, y ahí comenzó toda la vuelta, ¿no? Comenzó la vuelta de... Sí, uno de los primeros sellos de allá de Buenos Aires, incluso el que empieza con ese tipo de... Y que empieza con otros grupos, empieza con un compilado, las bandas que más repercusión tenía, o que él veía, ¿no? Que más repercusión tenía, grababan un disco después, bueno, y así creció Flema, Sin Ley y nosotros fuimos que grabamos los discos. Después empezamos con las incursiones en festivales en Buenos Aires en Cemento, con Ataque, con un par de grupos más y después empezamos nuestro caminito solo, de a poco. A mí me pasó una inédota también, que el día que fui papá con la nena, por la primera vez, voy al hospital, al otro día jugaba copa, tenía copa del rey, me acuerdo, estaba en la Atlético de Madrid. Entonces estaba concentrado, pido permiso, voy al hospital, mi mujer da luz, con él es de 9, 10 de la noche, entonces el técnico me dice, mira, Maxi, quedate, no te hagas problema por el partido de mañana, no hay problema, si querés, después vemos cómo lo seleccionamos. Le digo, no, no, yo quiero jugar, no, pero no vas a dormir, mañana jugamos a la noche. Bueno, fui mañana, hablamos, le digo. No dormí en toda la noche, era la primera noche de la nena. La emoción. La emoción, estaba con mi mujer. Bueno, fui directamente al partido, el técnico me dijo, no vengas a la concentración. Vené directamente a la cancha, del hospital, me fui a la cancha. Llego, el técnico me dice, tranquilo, Maxi, me dice, vas al banco y me dice, y entras los últimos minutos. No, no, quiero jugar, le digo, estoy bien. No, pero no dormí. No, sí dormí, mentira, no había dormido yo. No, no, quiero jugar. Jugué, ganamos 6 a 0, hice 5 goles. Entonces son cosas a veces que vos decís, ¿cómo puede ser? Capaz que a lo mejor jugás y te desgarrás o pasa lo que sea. Son más mitos que otra cosa. Pero está claro que si vos querés llegar a un nivel, te tenés que cuidar, eso está claro. Hoy por hoy, hoy por hoy tenemos un montón de lugares y sabemos cómo se maneja. Grabás un disco, querés que suene, vamos a la radio, vamos a, o tu sello lo arregla, es así, lamentablemente. Ha perdido la parte, la parte artística mucho eso. Entonces por eso mucha de la música que escuchamos está impuesta por alguien, por un sello, por un, ¿entendés?, por una compañía. Lo bueno de que en ese momento no sucedía eso, ¿entendés? Nosotros, imagínate que ni llevamos de la canción a ninguna radio. Y sonaba en la radio que era más popular, masiva de acá. ¿Renegaron un poco con eso? La gente renegó, la gente renegó. ¿Contraste así como que algunos lo cuestionaban? Muchos lo cuestionaban, muchos nos metían en la que les sucedió a todos, ¿no? Caretas, pavadas que, ¿entendés qué van haciendo? Pero sí, en el momento del crecimiento yo creo que quien era de la vieja escuela, de la primera camada, como que lo ve medio, se siente medio reacio a eso y quiere que todo siga como era antes. Pero bueno, no lo sufrimos, como te digo, no lo sufrimos nosotros. De hecho nosotros trabajábamos mucho, hacíamos muchos shows, hicimos 163 shows en un año. Era trabajar de juego a domingo todos los días, estábamos contentísimos. Teníamos la adrenalina joven de no parar, de tocar, 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 tocar. Se nos estaban abriendo las puertas a eso nacionalmente y también llegando a países de Latinoamérica. Entonces nosotros nunca lo sufrimos. ¿Por qué? Porque teníamos bien puesta la camiseta y la idea de que nosotros hacemos esto. ¿Te gusta? ¿Bien? ¿No te gusta? Hay un montón de grupos más que escuchar, ¿entendés? Pero que me vengá a plantear de que si sos o no sos, nunca le dimos mucha pelota. Bianchi decía que uno de los motivos por los cuales por ahí no triunfó en el exterior es porque venían todos en Ferrari, llegaban a la hora que querían, como que eso... Yo lo tuve a Carlos... Como a Piacere de las estrellas del club estaba el tema de los horarios, el tema de los entrenamientos y esas cosas. Lo que pasa es que es diferente. Yo creo que cuando nosotros vamos a otro país, vos te tenés que acostumbrar al país que vas. No el club o los chicos, la gente de ahí se va a acostumbrar a una persona como es el entrenador. Es muy difícil cambiar todas esas costumbres. Entonces es más fácil que una persona se acostumbre a los 30, 40 que son en un club, que pertenecen a un vestuario, y no que los 40 se adapten a lo que quiere este técnico. Lo que pasó es que era Carlos, que fue el que me llevó a mí al Atlético de Madrid. Entonces a él le había pasado algo también similar creo que en la Roma. El jugador europeo es diferente a nosotros. Nosotros nos criamos jugando en la calle, pateando en el barrio con amigos. Te criás diferente, vos vas mamando otras cosas. El hambre de llegar a una primera división. Y él tiene razón en eso, porque los chicos ya de 17, 18 años, ustedes llegan en Audi, en Porsche, en Mercedes. Entonces, y a nosotros hay cosas que vos les decís, co puta, te tiene que costar un poquito más todo, para darle valor a las cosas. ¿Para arrancar en bicicleta, tenés 17? Nosotros nos tenemos que acostumbrar a eso y saber que ellos son de otra manera, nosotros somos de otra. También ustedes igual, por la forma de ser por ahí de la banda, como amigos, y eso, ¿se prendieron mucho en esa cuestión de sectarismo de tribu? ¿O en algún momento de la vida uno por ahí compra eso, o se mete dentro de ese lugarcito, no? Sí, pero... ¿Cuando elegís un estilo muy marcado? Sí, bueno, en un primer momento éramos, éramos, sí, íbamos a los shows de Exploct y a Cemento, íbamos con la cresta, íbamos con el Conseguía, y nos íbamos en trenes, y esa era la ideología, y lo hacíamos de esa manera. Nos prendimos mucho, yo creo que, si vos, antes que estábamos hablando de Chile, el punk es un estilo que, en cuanto a la imagen, es muy, muy, muy preparado, por decirlo de una manera. O sea, nosotros cuando fuimos a tocar allá, yo veía un vago allá de Chile, y vos lo veis, decís, pero tardás más que una mina en prepararte, ¿entendés? Que los tiradores, que la cresta, que el borseguí, que la carremera adentro, que el tatuaje, todo, y vos lo decís, mirá vos. No, entonces, bueno, ¿cuál decís? ¿Este es Pan o es Kurt Cobain? Que no le importaba nada, iba caminando en pata. O sea, ¿te saturás en algún momento? Que tenés ganas de, no sé... No, cansar no, porque en lo personal es lo más lindo que hago, es lo que me gusta hacer, es lo que me apasiona. Yo creo que si vos no tenés pasión por lo que hacés en tu trabajo, jugador de fútbol, contador, el trabajo que sea, vos tenés que ser un apasionado de lo que hacés, te tiene que gustar. Porque si no, va a llegar un momento que cuando empezás a notar ese desgaste o no tenés ganas, es como que a veces tenés que dar un panza al costado o dejar lo que estás haciendo. General, nosotros hemos estado en Dijul, una vez estábamos tocando y entró una horda de skin y a uno del público, tuvimos que frenar el shock, me acuerdo que bajamos y cuando bajamos, lo vimos, tenía la panza abierta porque no, lo habían cortado con una botella. Es decir, esas cosas, y son cosas de la historia, son cosas del pasado. No me gustaría que pasen ahora, ¿no? Para nada. Es otra ideología, otra visión lo que tenemos ahora de lo que son los shows, los recitales, para divertirse, para pasarla bien, para olvidarse un poco de toda la mierda que hoy día ya tenemos de por sí en lo diario. Crece en el tema de la responsabilidad de los ídolos con las instituciones que los formaron, por ejemplo, lo que pasó con el Pupi Sanetti y la Fundación, lo que está pasando acá, que Marcelo Bielsa está haciendo un lugar para que los chicos de las inferiores tengan para quedarse acá en el club. Eso ya nace en cada uno, el amor que uno le tiene al club, porque está bien, nosotros salimos todos de acá, pero creo que ninguno está obligado a volver a jugar a la institución. Creo que uno lo hace porque es hincha, por el amor que también le tiene al club. Creo que es un amor mutuo, por decirlo de alguna manera. Entonces creo que lo que pasó, sobre todo acá en Newell, fue algo especial y creo que fue lo primero que se empezó a dar en el fútbol argentino. Y después de ahí en más, que volvió el gringo Heinze, volvió Maxi Rodríguez. Después de ahí en más, como que todos los otros fue una envidia sana, por decirlo de alguna manera, y querían que todos sus ídolos empiecen a volar. Creo que el primer llamador que hizo eso fue Newell. Con respecto a las redes sociales, vos aprovechás para difundir algo de los recitales, de los shows. No nosotros, pero sí tenemos... Tienes una persona que te maneja las redes. Sí, lo tenemos en la oficina de producción, que está ya en Buenos Aires, que trabaja en todo lo que es la parte de arreglo de shows, redes sociales. En realidad no nosotros, por lo menos nosotros tres, Willy, El Rata y yo, nosotros no somos... No te digo no amantes, porque sabemos que también te tenés que amigar con esa tecnología. Por ejemplo, cuando fuimos la primera vez a México, llegamos y en el aeropuerto había gente con bandera de cultura y decíamos, ¿de dónde? ¿De dónde le llegó el disco? Ya mirábamos al mano y decíamos, acá se están mandando cosas por abajo, ¿no? ¿Qué está pasando? No, es amigarse con internet. ¿Qué día se te ocurre en el futuro que puede llegar a volver Messi? Más o menos, ¿tira un día? Sí, lo que pasa es que eso es muy imaginarlo, uno se lo imagina. Creo que sería lindo. ¿A jugar con él? No, 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 no creo. Salvo que si vuelva en dos años que no lo va a hacer. Pero creo que él, si vuelve, a lo mejor puede ser de acá. Cinco años. Si él tiene ganas de volver a ponerse esta camiseta. Lo trae ni esta, lo trae ya el rey ni esta. Con que venga solo ya está. Lo que sí vi fue la película del creador de cosas de Facebook y me llama la atención que el vago lo dice muy en claro. Es impresionante porque dice, tenemos que darnos cuenta y tenemos que crear esto por Facebook. Dice, porque es increíble lo que a la gente le gusta ver lo que hace la gente. Y todos se ven y todos se están viendo. Y es verdad y lo crea por eso. Y vos decís, es verdad. Vos lo ve a gente que está todo el tiempo, taca, 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 y ve y mira. ¿Qué está viendo? Y está viendo fotos de lo que hace otra gente. ¿No consumís muchos medios así? No, nada, ninguno. Ninguno. Yo sé cuando juego bien, cuando juego mal. Entonces no me preocupa lo que digan. Ahora en Twitter tenés un millón de seguidores más o menos. Sí, tengo un millón 600 creo que es. Pero bueno, eso me lo hice hace bastante. Pero si te das cuenta, no sé, de tuitear mucho. Cuando tuiteás, ¿qué ponés? O sea, ¿qué repiteás algo? Sí, repitear cosas del club o de fundaciones o cosas que por ahí me salen en este momento. ¿Aplicaciones en el celu tenés? ¿Manejás? Tengo una guitarra, una boludez que me bajó. La cuerda, apuntanendo. Pero no, 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 que tocas. Va haciendo sonidos. Pero después no, no, la verdad que uso lo básico. Lo que sí hago es, cuando me baja la idea de una letra o una melodía de algo, ahí sí. Tengo el grabador que lo tienen todos los teléfonos. Lo grabo, eso me sirve un montón. Ahora justo vos sabés que tenía un montón de canciones nuevas. Que voy grabando pequeñas cosas que se van a ir ocurriendo para terminarlas. Y cuando estábamos en corriente en la gira me robaron la mochila con el teléfono. Y ahí se me han ido un montón. Y las grabo porque realmente si no después me las olvido. ¿Qué estás escuchando de música? Sí, lo que pasa es que acá en el vestuario es todo cumbia. Acá con el rayador, ¿eh? Acá, viste, se dejan el oído así. Pero no, si no escucho mucho rock nacional. Soy muy amigo de Coti, de Sorosquí. ¿Allá cuando jugaste en Atlético? Atlético no iba a ver mucho ahí. ¿Cuándo salían con Ronaldo, salían con Coti también? Lo que pasa es que cuando nosotros, en el momento que yo me empiezo a juntar un poquito más con lo del Madrid. También, bueno, cuando estuvo Fergago, que estaba Saviola, estaba Quintingo Heinze. Y sobre todo cuando estaba Walter Samuel. Nosotros teníamos una muy buena relación con Walter. Bueno, convivimos mucho tiempo en la selección. Cuando él llega ahí nos juntábamos mucho. Y bueno, cuando vos vas a comer afuera, donde íbamos a un lugar argentino, te encontraba siempre los brasileros, argentinos, uruguayos. Y siempre te va juntando. ¿Embordaron unos kilos allá? Sí, viste, ahí te tenés que cuidar porque estás afuera, comés, comés. A las 8 o 9 de la mañana arranca con la tortilla, el chorizo. Y lo que pasa es que ahí nosotros, imagínate en el club, ahí en el Atlético, nadie, el mate, no lo había probado nadie. Nosotros llegábamos, éramos como 5 o 6 argentinos. Entonces llegábamos con el mate, llegábamos con la luna, con la factura. Enfrente de donde entrenábamos teníamos una panela argentina y un restaurante argentino. Así que estábamos siempre ahí con la familia, con los chicos. Y los chicos ya llegábamos y los españoles decían, eh, hoy no se mate, puto, te decían, viste, porque ellos te querían copiar en el vocabulario. Pero no, la verdad que la pasábamos muy bien. Bueno, sabemos que hay un parro ahí. Y vos, ya, es doble. Eres un quilombo de audio. Son los fans de Bulldog. Se pone como loco. ¿Qué haces cuando vos, la cuestión en el ocio, por ejemplo, en los momentos introspectivos, o cuando estás al pedo, para decirlo de una manera, ¿qué es lo que más te gusta? Vos, ¿eh? Sí, lo que pasa es que siempre estoy con gente, con amigos, con familia, entonces estoy todo el tiempo hablando. Bueno, lo que pasa es que acá tenés muchos amigos, mucha gente. Siempre tratar de estar con alguien para tratar también de no estar todo el día pensando en los escudos las 24 horas, porque acá el fútbol de Rosario es las 24 horas y donde te manejas que vas en la calle, te hablan de eso. Entonces, a veces tratar de aislarte. Un ping pong. ¿Qué estás escuchando? El último disco de Giorgio, Atesorado, en dos cielos. Me encanta. ¿Una peli? Una peli, Beats of Nations, que vi ayer. Es sobre un chiquitito de África que lo agarra una... que lo agarra la guerrilla, se lo lleva, empieza a ser soldado. Al principio un nene de mamá y termina siendo un soldado que corta cabezas. Tremenda. Me gusta mucho, soy muy peliculero, muy, a full. ¿Series? ¿Seguís series? Series sigo. ¿Cuál? ¿Por Netflix? ¿Por qué lugar? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es su gran cosa? Netflix. Son of Anarchies. Me encantó. Me voló la cabeza Son of Anarchies. Muy buena. Bueno, se lo escuché también decir a Marcelo Vigel, ¿sabes? Una frase y sobre todo también me lo enseñaron afuera los grandes. Gerard, todo eso te decían. Uno lo que hace lo tiene que hacer con pasión, porque si no, no lo disfrutás, uno lo vive de la mejor manera. Entonces, creo que vos lo que haces, en lo que haga, le tenés que poner mucha pasión, mucho empeño y sacrificio sobre todo. Que después, si las cosas te dan resultados, lo vas a disfrutar mucho más. ¿Un libro? Un libro... 88 peldaños al éxito, de uno español. Muy bueno. Y después, ese porque es el último, pero después de biografías de músicos, todas, todavía hay que ver. La de Johnny Ramone que me compré en España, de Freddie Mercury, me encanta leer lo de los músicos. Es historia de los músicos. Sí, hasta hay alguna en inglés que no la sé terminar muy bien de traducir, pero aparte, por ahí, la parte que me falta, bueno, la voy llevando para lo que yo me imagino que va a ir y lo que me gustaría y termino siendo un librazo. Creo que todo lo que uno hace también lo tiene que hacer con intensidad. Hoy también todo va muy rápido, muy intenso. Entonces, creo que también le tiene que poner mucha intensidad a las cosas que hacer. No hacer las cosas por hacer. O decir, voy a cortar el pasto, cortarlo por hacer. No, si lo voy a cortar, lo voy a cortar bien y lo quiero hacer bien. Yo soy, en eso, muy perfeccionista en el sentido de decir, si hoy es un gol, mañana quiero hacer dos. Y si hice dos, quiero hacer tres. Si di cinco, pase bien, quiero hacer seis, pase bien. Y así, constantemente, me quiero ir superando. Está bien. Autosuperarse podría ser la... Podría ser, sí. Bueno, muchas gracias. No, nada, gracias a vos. Un placer, ¿eh? Gracias. Dejanos una frase célebre final. Una frase célebre final. Sí. Que para encontrar la paz, me tuve que alejar de la idea de ser el mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!